¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Como cada lunes, a las 21.30, casi exactamente, y 28 en realidad, nos reunimos a tomarle el pulso a otra semana en Canal 7 de Jujuy. Como te digo siempre, trato de cumplir, casi nunca lo logro, pero voy a hablar poco, para aprovechar qué dicen los invitados, como siempre, que es lo importante, en definitiva. Y te cuento que ya están en el piso los invitados de hoy. Como estamos en plena actividad política, sin ánimo de entrar en lo que es publicidad, porque eso empezará el 14 recién de julio, pero para ir hablando de qué es esto de reconstruir, reorganizar, poner de pie al peronismo, vamos a hablar con dos de los principales protagonistas, no sólo de hoy, dos protagonistas que vienen desde hace más de 10 o 15 años trabajando en el peronismo, tratando, precisamente, de no perder vigencia, de recuperar tantos laureles conseguidos por el partido que nunca había perdido en Jujuy. Están acá con nosotros, quien fue gobernador de la provincia y es senador actualmente, el doctor Walter Barrio Nuevo, y su compañero y amigo de aventura en esta ocasión, que fue diputado nacional, es diputado provincial, Rubén Armando Rivarola. Fueron los hombres de la mesa grande, de la mesa chica, vamos a ver qué tienen para decir ahora, que están embarcados en reconstruir mucho de lo que se perdió. Te cuento rápidamente que, para sintetizarnos, esta semana ha sido brava, pesada, estos días, este lunes, nos hemos encontrado con un aumento ayer de la nafta, y dicen que en octubre se viene otro. Es decir, estamos en la lona con este tema, porque las provincias periféricas como la nuestra, provincias donde las asimetrías se sienten mucho más, nos va a costar el doble este aumento de la nafta. Pero bueno, para comparar, el dólar también subió, cerró a 17,3 hoy, quiere decir que las repercusiones de todo lo que está pasando inmediatamente se sienten. Por otro lado, hay cuestiones políticas, como te decía, el juez Martínez de Giorgie acaba de intervenir el gremio de los canillitas, ahí está Omar Plaini, es un histórico de los gordos, y no solo lo intervino, sino que además ordenó que se retire del gremio, lo ha procesado, por falsificación de documentos y algunas irregularidades en el gremio, Plaini se resiste a irse del sindicato, y acusa, por supuesto, él y todas las CGT ya, acusaron al gobierno de Macri de estar manipulando la justicia, para lograr una persecución gremial que les cueste a estos dirigentes. Así van las cosas, mientras tanto, César Santos, mirá el nombre, César Santos Gerardo, del corazón de Jesús Milani, fue formalmente acusado por el fiscal Dilelo, pide su procesamiento por enriquecimiento ilícito, parece que el ex jefe del ejército no puede justificar todo lo que tiene, bueno, llegaron a esta instancia. Hay otro tema que te quería comentar del nivel nacional, que pasó desapercibido en Jujuy, hoy, el gobierno nacional anunció que da luz verde para la aprobación de los proyectos de las represas Néstor Kirchnerio y Zepernik, Zepernik, el gobernador de Santa Cruz, Jorge. Esas dos represas están sobre el río Santa Cruz, y ambas estaban incluidas en el paquete del crédito inmenso que la China le está dando a Macri para que haga obras. Pero había una cláusula, yo no sé si te la comenté, que se llama cross default. Si alguno de los proyectos se cae, se cae todo. Es decir, si no se aprobaban estas dos represas que Macri quería sacar del medio, no solo porque se llama Kirchner, sino porque tiene serios problemas con la organización de estas dos represas sobre el mismo río, se caía nuestro parque solar en La Puna. Claro, nadie lo dijo por prudencia, era como levantar la pava, ¿no?, dicen los cazadores. Finalmente el gobierno aprobó, en la primera instancia, el acuerdo para que estas represas se hagan. Quiere decir que aquella cláusula de cross default, que si se cae un proyecto, se cae todo, finalmente no tendría lugar y nuestro proyecto de tener un parque solar en La Puna podría seguir adelante. Pero te confieso que estuvo ahí y sigue estando ahí, porque esto es una primera instancia. Vamos a prender velas para que esto siga adelante y no se convierta en otro sueño como el de la esperanza, que viene demorado, dilatado. Bueno, se hizo finalmente la misa la semana pasada, con eso van a ahuyentar las malas ondas y la vigencia del familiar, que se quiere siempre meter en el tema de las zafras. Dicen que ya han encendido las calderas y posiblemente en días más comience efectivamente la zafra, lo que es una buena noticia para todos los jujeños. Pero bueno, así están las cosas. Macri sigue insistiendo con que la mafia, la mafia que rodea a los juicios laborales en todo el país es un impedimento tremendo para poder crecer y para atraer capitales. Y es verdad, porque dentro del costo argentino, este costo laboral que significan los juicios es terrorífico. No hay empresario, peronista, radical, independiente, liberal, progre o retro que no te diga lo mismo. Los juicios son una industria tremenda. No de ahora. Esto es histórico. Ojalá se pudiera cortar. Bueno, vamos a presentarnos en sociedad, señor director. Después te tiro los títulos locales y vamos a avanzar sobre esta reconstrucción del peronismo que todos quieren. Que todos quieren. Ahora volvemos. Muy bien, poquitos títulos, nada más en serio para aprovechar el tiempo. Me jorobó mucho conocer en estas horas pasadas una amenaza tremenda que le hicieron a Gastón Millón, secretario de gobierno de la municipalidad, a él y a su familia, demostrando que conocen todos los movimientos del funcionario, de sus hijos. ¿Sabe qué pasa? Que parece que Gastón Millón está pisándole los callos a gente de la dirección de control comercial, donde habría, no sé si mafias instaladas, pero intereses que se están manejando por fuera de los intereses de la municipalidad. Esto es grave y es cierto. Vamos a ver si las investigaciones llegan a algo, pero es gravísimo lo que ha pasado y ojalá que los sistemas de seguridad que hay en el gobierno y de inteligencia sobre todo, puedan dar alguna luz sobre todas estas amenazas. Con respecto a los docentes, sigue siendo gravísima la situación de los provisionales y de los reemplazantes. Sé que por estas horas les han pagado a algunos, poquititos. No sé si la intención es realmente empezar a cumplir o quebrar el frente de estos docentes que están quejándose. Hoy se han plantado frente al Ministerio de Educación a pedir que les paguen desde marzo. No les pagan. Y ya parece absurda la justificación de la Ministra de Educación que dice que tiene problemas de sistema, problemas de planillas y problemas administrativos. me imagino que eso mismo podrán decir estos casi dos mil docentes que no cobran desde marzo al supermercado, al que les cobre el gas, la luz, a la despensa de la esquina. Explíquenle que la Ministra tiene problemas administrativos. Ahora, ¿cómo no habían estos problemas administrativos antes? No estoy hablando del gobierno anterior. En general, antes, siempre hubo provisionales y hubo reemplazantes. ¿Y por qué ahora tanta dejadez y por qué cree la señora Ministra que es una persona inteligente, que con lo que dice está todo bien? Es más, llegó a decir, me parece inconducente la medida que están tomando, medidas de fuerza. Yo creo que hay algo de insensibilidad, de insensatez, de in, un montón de cosas que tendrían que revisar. Ojalá que lo hagan, mañana van a seguir de paro. Y también hay un paro de psiquiatras y psicólogos, parece locura esto, pero es el sistema de salud mental, el servicio de salud mental del Hospital San Roque, que hace más de cinco años no tiene designaciones. Y están ahí los profesionales al aire. Estaban al aire, pero cobraban. Ahora también dicen que les han depositado, pero con depositar no lo arreglan al tema. y uno espera a veces que tanta promesa de cambio realmente se vea acá también. No son tantos, deben ser quince o diez los profesionales que insisto con depositarles algunas cosas a cuenta no se resuelve nada. El tema de los docentes tampoco se está resolviendo por ahora. Ellos han recibido a cuenta diez por ciento de aumento, juntando varios arreglos. Ellos pedían originalmente un treinta y cinco, más la inflación, más todo lo que pasó, y hoy se debía resolver esto en una reunión con el gobierno, pero patearon la reunión con una justificación a ver infantil. Como está cambiando la conducción de ADEP, esperan que los nuevos directivos de ADEP se posicionen para seguir la negociación. viejos o nuevos directivos, los planteos y los docentes siguen siendo los mismos que piden el treinta y cinco y a lo mejor algo más. Pero bueno, hubo una razón para suspender la reunión de hoy. Además, están de paro los inspectores de tránsito. ¿Querés que te diga una cosa? Con todo el afecto y el respeto que me merece el trabajo de los inspectores de tránsito que hayan estado de paro, ni se notó en esta ciudad librada a la buena de Dios. Vamos a la primera pausa y después vamos a aprovechar el tiempo con nuestros invitados, el senador Walter Basílio Barronuevo y el diputado provincial Rubén Armando Rebarola.